Con muchos goles al Quintanar y el Toledo hizo lo propio en un partido menos brillante ante la Unión Deportiva Talavera, solvencia en el caso del líder. Sí, le está costando hacer gol últimamente, algo que no ocurría en los primeros compases de temporada pero el Toledo sigue siendo solvente, lo demuestra su clasificación. Sí, porque ahora está en una dinámica que incluso no haciendo un fútbol muy preciosista como al principio está haciendo goles también de estrategia, vemos aquí la jugada que ponen al segundo Pablo y Pedro un central que le está en un rendimiento extraordinario al Toledo, marca de cabeza no está jugada ensayada, pero bueno, lo de meter cuatro medios centros está generando más posesión pero quizás menos peligro. Un día vamos a hacer el mejor once de la categoría y yo creo que Pedro es firme candidato a ser uno de los mejores defensas. Para mí sí, para mí sí. Es un jugador de superior categoría, viene de jugar en segunda y en segunda división B y evidentemente en tercera tiene que demostrar lo que está demostrando, que es mucho. Vemos aquí la caída a banda de Alfonso Rivera, fundamental para cuando un equipo juega con cuatro medios centros que los puntas pegan a las bandas y crea una situación de peligro para el Toledo. Lo que intentaba en muchas ocasiones, incluso Aguirre que vemos aquí en su posición natural en la banda izquierda crea problemas en un centro que está a punto de costarle un gol a la Unión Deportiva Talavera pero los puntas que se tiran a las bandas crean muchísimos problemas cuando lo efectúan bien los movimientos. Esta es una ocasión clarísima donde Aguirre hace el más difícil todavía. Eso es, se le da a Iván Mateos un regalito envuelto y al final Aguirre la manda por encima del larguero. Tuvo ocasiones el Club Deportivo Toledo, también las tuvo la Unión y está clarísima y finalmente la acaba abortando el portero. Y aquí viene el segundo. Le da una pausita por un centro perfecto y Rivera muy parecido al gol que hace Lillesca. La pica hacia abajo y la mete donde no puede llegar el portero y frena la sequía que tenía. Alfonso Rivera llevaba cuatro jornadas así sin mojar y aquí se reencontró con el gol. Desde el 13 de enero le marcó a Lillesca.